ocurrió este tiroteo hoy por la mañana en Chicago, el consulado de nuestro país en esa ciudad estadounidense se activó para dar información sobre lo que estaba sucediendo, el propio secretario Marcelo Ebrard estuvo al pendiente de la información y el director Panamérica del Norte Roberto Velasco estuvo tuiteando sobre los detalles de este tiroteo en el que murieron seis personas y hay más de 20 heridos. Para hablar de la última información que se tiene sobre este hecho de violencia en Chicago, saludo con gusto esta noche a la consul de México en la ciudad de Chicago, Reina Torres. Consul, qué gusto verla y saludarla, muy buenas noches. Igualmente, Salvador, gusto en saludarle. ¿Cuál es la última información que tiene consul? Sabemos ya lo que se confirmó desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la muerte de este mexicano, lamentablemente, se ha hecho contacto ya con sus familiares, ¿qué información se tiene al respecto? Estamos en contacto con uno de sus hijos, sabemos que el señor era una persona mayor, casi llegando a los 80 años estaba aquí de visita, él había sido residente de esta zona por muchos años, había trabajado aquí por más de 20 años. Él ya estaba retirado, ya estaba en México, estaba de visita aquí con sus hijos, con sus nietos, y pues bueno, sucedió esta terrible tragedia. Uno de sus hijos también fue herido, ya está fuera del hospital, sabemos que ya está dado de alta, aunque pues tiene una herida en un brazo, nos comentan, y hay otro con nacional que era parte de ese mismo grupo que había asistido a esta celebración y que sigue hospitalizado en espera de que se realice una cirugía. En el caso del cuerpo de este hombre de 80 años, ¿qué ha dicho la familia? ¿Lo van a repatriar? ¿Lo van a sepultar allá en territorio estadounidense? Justamente esa fue la petición que nos hacía su hijo, que sus restos fueron repatriados al estado de Morelos, de donde son originarios. Entonces, por supuesto que estamos ya coordinando con ellos, en contacto con el forense y las autoridades que emiten los documentos necesarios para cubrir estos requisitos que se necesitan para repatriación. Entonces, estamos ya en contacto con ellos para asistirlos y también para darles toda la ayuda que requieran. Así fue la instrucción que nos dio el canciller. En el caso de los dos mexicanos heridos, dice usted que su situación en este momento es estable. Ambos es estable. Uno de ellos sí requiere mayor hospitalización, entonces es que va a estar más tiempo y requiere una cirugía más adelante porque recibió la herida de bala en la espalda, entonces le tiene que quitar con una cirugía más delicada los restos que quedaron de la bala, ¿no? Claro. Estos son los únicos casos que usted tiene oficialmente, ¿verdad? El caso de la persona fallecida. Hasta este momento son los únicos casos que tenemos y estamos pendientes, gracias por dar la información, los números, si hay alguna persona que tuviera los datos de algún grupo nacional que requiera asistencia, pues aquí estamos para ayudarles. Sin duda, es importante. Consul, la zona donde ocurrió este ataque, este tiroteo, ¿es una zona donde radican mexicanos? No es una colonia, no es una zona tradicional de mexicanos. Hay muchos mexicanos que trabajan ahí. Efectivamente, hay comunidades. Nos estuvimos poniendo en contacto con ellos a lo largo del día para ver cómo estaban algunos aliados del consulado que tenemos por ahí, pero están muy cerca otras poblaciones, como Guaquín, que es una zona donde hay una población muy alta de mexicanos, ¿no? Entonces, también era importante, sobre todo cuando el sospechoso de haber cometido este terrible crimen en contra de estas personas estaba todavía prófugo, pues había que tener mucho cuidado en las zonas aledañas para que la gente se resguardara y no saliera. Claro, hoy se habla ya de esta persona detenida, pero nos decía un corresponsal hace unos momentos que todavía la autoridad no define si él fue el autor intelectual o solamente el autor material de este ataque. Pues son muy cuidadosas las autoridades y mientras la investigación está en curso se reservan el derecho a dar mayor información. Yo creo que mañana tendremos posibilidad de tener más detalles. Lo importante es que ya está prendido y que está la justicia en curso. Pues vamos a estar muy atentos, señora cónsul, y le agradecemos mucho el darnos esta información. Reiteramos que el consulado de Chicago está abierto y puede hacer contacto a la gente desde México. Hay muchos mexicanos que tienen familia allá en Chicago y pueden tener información si es que están preocupados por su seguridad. Muchas gracias. Y estamos pendientes. Muy amable a la cónsul Reina Torres, cónsul de México en la ciudad de Chicago, allá en los Estados Unidos. Ha estado muy activa a lo largo del día con este tema. Lamentablemente ya escuchó usted a este hombre de 80 años, mexicano de nacimiento. Había ido a visitar a sus hijos. Él había residido por un tiempo en Chicago, había trabajado allá, está ya pensionado por el gobierno estadounidense, vive en México, en Morelos. Lamentablemente fue de vacaciones y le tocó perder la vida allá en los Estados Unidos. Ya su familia está pidiendo el apoyo del consulado y de las autoridades mexicanas para poder traer el cuerpo, repatriarlo a México y aquí darle sepultura. Oiga, y en medio de todo...